Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a cómo desactivar las mayúsculas automáticas en iPhone. Muy bien, para ello entonces vamos a dirigirnos como tal a la ruedita de configuraciones. Listo, una vez aquí vamos a buscar la opción general. Perfecto, entonces nos vamos a dirigir a la parte inferior en donde tenemos por ejemplo la categoría y en esta categoría está la opción de fecha y hora, teclado, tipos de letra, idioma y región y diccionario. Entonces vamos a presionar en teclado. Muy bien, entonces aquí básicamente en la parte donde dice todos los teclados ya nos da varias opciones en donde podemos activar o a su vez desactivar pues las opciones que no nos gusten. En este caso vamos a desactivar pues las mayúsculas automáticas. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es presionar el botón verde. Y listo, entonces así de fácil y sencillo vamos a poder modificar nuestro teclado pues para que sea mucho más fácil al momento de utilizarlo, ¿no? Entonces por ejemplo también tenemos otras opciones como autocorrección, texto predictivo, comprobar ortografía, bloqueo de mayúsculas, puntuación inteligente, eliminar texto deslizado, etcétera, ¿no? Básicamente aquí nosotros vamos a poder modificarlo. Y listo amiguitos, entonces eso sería básicamente todo. De esta manera nosotros vamos a poder activar o a su vez desactivar las mayúsculas automáticas en el iPhone. Si te sirvió este video tutorial no olvides regalarnos un enorme me gusta. ¡Hasta la próxima!